¿Van a llamar al ministro de defensa a declarar en el caso Catatumbo? Me parece perfecto. A ver que el ministro de defensa explique. Esto no está con decir simplemente que los de LLN son unos bandidos. Pues claro que son unos bandidos. Pero ¿cómo se les hace frente y quién les hace frente? ¿Cómo es posible que a un pelotón de soldados los sorprendan a todos dormidos? ¿Dónde estaba la vigilancia? ¿Dónde estaba la táctica que estaban utilizando esos muchachos y el mando militar no dice una sola palabra? Y mataron nueve. Bueno, siete muchachos y dos suboficiales. ¡Qué horror! El fiscal general vuelve a hacer noticia esta vez porque anuncia que llamará al señor ministro de la defensa para declarar en el asunto del asesinato cobarde por parte de LLN a los miembros del ejército. Pareciera que la única directriz que hubiera en Colombia respecto de las Fuerzas Armadas es no atacar a las insurgentes, a los terroristas. Y sobre todo, y digo yo, mucho menos si se trata del LLN que está hablando de la paz y quiere hacer parte de la paz total. La paz total. ¿Dónde están los del LLN ahora de mar? Ahora mismo para Cuba. No, para Cuba van. ¿Pero ya están en Cuba? No, que sepan, doctor Fernando. Debo suponer porque terminaron las conversaciones de México y las delegaciones se desplazaron a sus... En caso de los que no hacen parte del LLN, están en Colombia, entiendo yo. Y los del LLN deberían haber tomado ya rumbo a Cuba o se habrán quedado un tipito más en México. Mejor dicho, no sabemos dónde están. No lo sé, con certeza. Bueno, muy bien. Lo que sabemos es que están por cuenta de los colombianos. ¿Quién sabe qué hotel están? Debe ser un hotel lujoso como el Humboldt. Bien, cómodos. Esperando a ver qué pasa y diciendo que no les gusta el proceso de paz y que ellos harán lo que les da la gana en esa materia. ¿No? Pues sí, es lo que han dicho de frente. No es gratuito que este gobierno, a los pocos días de ingresar, haya sacado casi 60 generales y altos mandos de las fuerzas militares y de policía. No es gratuito ver, por ejemplo, que hace poco que se presentó el secuestro de más de 70 policías y el asesinato de uno en los pozos en Caquetá el presidente saliera a decir de manera infame que él no había autorizado que el ejército brindara apoyo. Es decir, él permitió que esos policías fueran asecuestrados y que uno de ellos fuera asesinado y no cumplió su obligación constitucional. Entonces, nosotros hoy tenemos unas fuerzas militares y de policía en las que confiamos que forman parte de nuestra institucionalidad, pero uno sí siente temor de lo que pueda ir sucediendo en el mediano y en el largo plazo cuando uno ve las actuaciones sistemáticas que tiene el gobierno Petro para debilitar, para afectar la moral y para dar la espalda a nuestros soldados y policías.